¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Se encenderá el alumbrado extraordinario, mientras la Asociación Musical Manuel Fraile de Leite, a los presentes que están esperando a que se abran las puertas de ese recinto ferial, que por cierto, Arancha, se creó, el recinto ferial se construyó en el año 2001. ¿Cuánto? El recinto ferial tiene más o menos tu edad. Más o menos, ¿no, José? Básicamente la edad de Mari Carmen. ¿Qué le gusta sacar mi edad, eh? ¿Qué te gusta? Unos 18 años aproximadamente, pero no los aparenta. Digo el recinto, digo el recinto. Ah, vale, vale. Bueno, tenemos por delante muchos días de feria en Villamartín, hasta el martes incluido. Y un programa de actividades de cáete para atrás. A ver qué tal. Es la primera vez también que estoy aquí en la feria de Villamartín. Veo mucho ambiente, mucha gente. Está muy concurrido el recinto. No sabemos si es por qué es el primer día, por qué es la inauguración, o por qué realmente va a estar así todos los días, José. Bueno, ya vemos al equipo de gobierno, presidido por el alcalde, el andalusista Juan Luis Morales, preparados para que una vez que finalice el concierto que está ofreciendo la asociación musical Manuel Fraile, se enciéndan, se iluminen las bombillas del recinto ferial, miles de bombillas, y comience la feria y fiestas de San Mateo, el patrón de Villamartín, 2019. Y nosotros deseando contarlo con todo lujo de detalles. Ya digo que no va a faltar absolutamente de nada, que tenemos X Sierra, que tenemos conciertos, que tenemos el Día de la Mujer, el Día del Niño, de todo. Es que esta feria de Villamartín lo tiene todo. Solo faltaba que llegáramos los de Canal Sierra de Cádiz en directo, aliar la parda, y ya estamos aquí. Y ya estamos aquí. Bueno, ahí nos están ofreciendo un plano nuestro compañero, precisamente lo que decía del equipo de gobierno, al completo, con el alcalde a la cabeza. Sabemos también a nuestro compañero Cándido, que se encarga de dejar para el recuerdo imágenes también de su pueblo, de Villamartín. Me comentaba Cándido antes de empezar esta conexión en directo, lo que ha cambiado la feria en todos estos años. Que él precisamente tiene imágenes de los 80, tiene imágenes Cándido de la feria de Villamartín. O sea que ya ha llovido, ¿no? Ha llovido un poco, José. Bueno, y hablando de llover, la previsión. La lluvia para mañana. Claro. Bueno, pues tenemos aquí al alcalde, Juan Luis Morales. Estamos en directo, ¿no? Pues mira, me gustaría dedicarle el encendido de la feria de Villamartín a todos los vecinos que nos ven por la televisión esta noche. Así que si, por favor, si le das este botoncito... Hombre, Arancha, qué honor. ¿Este? ¿Primero? ¡Bien! ¡Qué inaugurado! Me dedico a eso, a todos los vecinos para que vengan y puedan hacer una buena fiesta con todos nosotros aquí. Muchas gracias. Gracias, Juan Luis. Muchas gracias al alcalde de Villamartín. ¡Qué detallazo! ¡Oh, me siento súper emocionada, José! ¡Qué bien! ¡Qué dado el botón! ¡Por fin! Mira, y empieza el Castillo de Fuegos Artificiales mientras suena el himno nacional. Por fin han tenido un detalle con nosotros en una población después de tantos años. Yo estoy reivindicativo. La semana pasada es mi cumpleaños y ahora el alcalde me deja el botón para el encendido de la Comprado. ¡Qué fuerte! Ya, los próximos son las llaves del ayuntamiento. Mira, mira qué bonito, Arancha, que nos lo estamos perdiendo. Mira cuánta luz, cuánto color para dar comienzo a la Feria y Fiestas de San Mateo 2019. Impresionante el Castillo de Fuegos Artificiales. Quiero agradecer una vez más ese detalle del alcalde y del equipo de gobierno para con Canal Sierra de Cádiz pensando en todos nuestros espectadores y espectadoras. Porque aquí, vuelvo a repetir, hay muchísima gente, pero en casa todavía hay más. Y ese detalle cuenta, porque claro, o nos ven en los pueblos de la sierra, pero en todo el mundo a través de internet. Muchísimo. Un aplaudo ese gesto del alcalde de Villamartín, la verdad. La verdad que no lo esperaba. Me ha parecido un gesto súper agradable y súper emotivo, ¿no? Nunca habían tenido una portada de Feria. Hubo una experiencia más. Contamos, contamos para, por lo menos para un ayuntamiento y un municipio como el de Villamartín. Eso está muy bien, eso está muy bien. No quiero decir con esto que los demás no, ¿eh? Que los demás pueblos también nos tratan muy bien las cosas como son. Bueno, seguimos disfrutando del Castillo de Fuegos Artificiales. Suena el himno nacional de fondo. Si acabáis de poner la tele, ya sabéis que estamos en la Feria de Villamartín, que está comenzando en este preciso instante. Y que nuestra compañera Arantxa ha tenido el honor de apretar el botón del encendido del alumbrado extraordinario. Menos mal que se ha encendido, Maricarme, porque sin imaginar... La verdad que no sabía qué botón era. Me he puesto un poco tan nerviosa que digo, ¿cuál botón es? ¿Cuál botón es? Bien, aplaude el público presente. El alcalde se dirige a saludar al director y a los miembros de la Asociación Musical Manuel Fraile. Juan Luis Morales está hablando con su director. Le está dándole la enhorabuena y agradeciendo el trabajo que han realizado con este concierto. Y ahora pues ya en unos minutos abrirán las puertas y oficialmente en Villamartín estarán en Feria. Y toda la comarca podrá disfrutarla gracias a las cámaras de Canal Sierra de Cabo. Ya se dirige el alcalde y el equipo de gobierno, mientras continúa el castillo de Fuegos Artificiales, se dirigen, como decíamos, el alcalde y el equipo de gobierno a las puertas del recinto ferial. Se abren las puertas y ahora y así a disfrutar de... Bueno, pues tenemos viernes, sábado, domingo, lunes y martes. Muchísimos días, José. Bueno, José, luego nada más terminar, la Feria de Arcos. Ya estarás preparado para tantos días, José. Yo estoy preparado ya para todo, Mari Carmen, a mí lo que me eche. Y ahora... Ahora ya definitivamente mi nombre pasa a ser Mari Carmen. Sí, oficialmente sí, Arantxa del Carmen. Y tenemos también para las personas, para el público asistente, una copa de bienvenida, gentileza una vez más, de Bodega Barbadillo, que está presente en todas las ferias de nuestro... Feria y fiestas de San Mateo 2019, en directo en Canal Sierra de Cádiz, a través de la TDT y a través de Internet para todo el mundo. Aquí vemos al alcalde y al equipo de gobierno que van a brindar por esta edición de 2019, por esta Feria y fiestas de San Mateo 2019. Alzan ya su vaso, su copa. ¡Espérate que fuerte, Juan Líguez! ¿Lo va a coger o qué? Y vamos a ofreceros ese plano en el que brindan el alcalde y los concejales del equipo de gobierno por la Feria y fiestas de San Mateo. ¡Feliz Feria! ¡Feliz Feria! ¡Feliz Feria! Dice en el mío propio por tener ese detallazo y cederle a Arantxa el honor de encender el alumbrado extraordinario y a mi compañera Arantxa. Ese detallazo no solo con nosotros, sino también con toda la audiencia que nos ve en directo para toda la comarca, a través de la TDT y para todo el mundo a través de Internet. Si nos da tiempo echaremos un vistazo a los mensajes que nos llegan a través de Facebook, como hemos hecho en todos los pueblos, de las personas que están fuera de Villa Martín y nos hacen llegar su mensaje. Juan Luis, buenas noches. Buenas noches. ¿Feliz Feria para empezar? Sí, por ahora todo funcionando correctamente. Ha sido estupendo, fantástico, dedicado a todos los vecinos que nos ven a través de la tele. Muchas personas mayores que por razones, por enfermedad, porque hoy no les toca venir a la feria, pues no pueden verlo y desde aquí puedo dedicárselo a ellos especialmente para que lo puedan disfrutar. Y afortunadamente, pues todo en su sitio, todo presto y dispuesto para que los vecinos de Villa Martín y de la Sierra puedan disfrutar de esta, que es la mejor feria que tenemos en la comarca, ¿no? Y en la provincia casi. Por cierto, en un recinto ferial, y estábamos hablándolo antes con unas vecinas que estaban presenciando el concierto de la Asociación Musical Manuel Fraile, en un recinto que en la envidia lo decimos todos los años, pero es que es así, en la envidia de todos los pueblos de la comarca, un recinto que tiene ya 18 años, he visto, porque en la puerta hay un azulejo que así lo atestigua, ¿no? Desde el 2001. Sí, exactamente, desde el 2001, cumple 18 años, o sea, hace mayor de edad este año. Se conserva bien. Y se conserva en perfecto estado, afortunadamente, y bueno, no hay que tenerle envidia al recinto, al contrario, lo que tenemos es que utilizarlo todo, venir y disfrutarlo, que para eso trabajamos con toda la ilusión del mundo durante estos dos meses anteriores, y ya digo, no hay ningún vecino, nadie tiene por qué tenerle envidia al recinto, sino todo lo contrario, sentir lo suyo, sentirlo como propio, y venir a la feria para que podamos disfrutar entre todos y en familia y con amigos de estas ferias. Hemos comentado con la audiencia, ferias y fiestas declaradas de interés turístico de Andalucía. Sí, desde hace ya mucho tiempo, prácticamente casi desde el mismo tiempo que tiene el recinto, esta declarada de interés turístico nacional de Andalucía. Es una de las primeras catalogaciones que la Consejería de Turismo hizo como las ferias y eventos de interés nacional, o sea, es de las que tiene la catalogación más antigua actualmente. Y la verdad es que, bueno, simplemente viene a reflejar que en Villabartín hay una feria que cumple con todos los cánones tradicionales de esta Andalucía nuestra en cuanto a la forma de celebrar sus fiestas patronales o sus fiestas del pueblo. Feria del ganado, la feria de los cacharritos, las casetas, la gastronomía, el colorido, la costumbre, el mantener el paseo de caballo, el paseo de coche, porque todo ese conjunto de actividades que tiene la feria de Villabartín y de costumbre de los vecinos, a la hora de disfrutarla, es lo que permite que siga siendo una fiesta de interés turístico nacional. Tienen por delante en Villabartín, tenéis por delante en Villabartín muchas sillas de feria, hasta el martes incluido. Hasta el martes incluido, hasta el martes a las 12 de la noche, que volvamos a desplegar unos fuegos artificiales para cerrar. Dispondremos de la feria abierta de mañana, de tarde, de noche, para que todo el mundo encuentre el hueco, el horario oportuno para disfrutarle conforme le guste en su familia. Tenemos día de niño, día de la mujer. El día 24 es el día del niño, y el almuerzo de la mujer se celebrará el domingo en la caseta municipal, y bueno, actuaciones en la caseta municipal todos los días, en fin, las ferias, vengas cuando vengas, a la hora que vengas, siempre va a tener ese momento adecuado para poder disfrutarla. Bueno, están los concejales y alcaldes y alcaldeses de otros pueblos que están viendo ahora el programa preguntándose cómo lo hacen, porque esto es un vistazo al programa de actividades y es espectacular. No faltan actuaciones todos los días, no faltan actividades todos los días. De hecho, la feria de ganado, que es la más antigua de Andalucía, ha comenzado esta misma mañana también. Sí, esta mañana ha empezado con la entrada de ganado a la feria más antigua, reconocida, datada documentalmente, la feria de ganado más antigua de Andalucía. Y bueno, como todo el mundo sabe, son dos actividades paralelas que se celebran al unísono, porque una es origen de otra y no se podría entender una sin la otra. Y la feria de ganado, la verdad es que esta también es cumbre, es puntera. Los ganaderos la consideran como una de las mejores ferias a las que pueden ir a visitarla, por la calidad que tienen los concursos morfológicos, tanto de pura raza española como de hispano-árabe. Y ningún alcalde me tiene que tener envidia, porque yo sé perfectamente que todos mis compañeros alcaldes se desviven por su pueblo y yo sé que todos, cada uno en la medida de sus posibilidades, de sus costumbres, pues hacen lo mejor que pueden en cada actividad. Cada pueblo tiene su cosa, tiene su carnaval, tiene su Semana Santa, tiene su recreación histórica, tiene su fiesta de corpus. En la sierra, afortunadamente, tenemos de todo y en estos días nos toca a nosotros, a Villa Martín, responder en nombre de todas las sierras, al igual que ellos lo hacen en otro momento por todos los demás. Cada pueblo tiene su encanto, Villa Martín tiene la feria, la feria que no es de Villa Martín, que es de toda la comarca, porque en este recinto ferial cabe todo el mundo, todo el que quiera. Sí, sí, además este año que lo hemos ampliado, las casetas han cambiado el formato, con lo cual hay un paseo más amplio para los peatones, con la intención de facilitar el paseo de caballo, el paseo de coche, que no entremos en conflicto peatones con jinete. Y la verdad es que aquí cabemos todos, aquí pueden venir todos, que aquí tenemos casetas, metro demostrador, mesa y amplitud suficiente en la calle, como para que todo el mundo pueda disfrutar de la feria. ¿Alcalde, días de fiesta local, dos, dos días? Sí, este año hemos tenido la coincidencia de que la romería de la Virgen de las Montañas, que es un día típico o clásico, que nosotros siempre utilizamos de fiesta, haya caído en domingo, fruto de que ha caído en domingo, podemos aprovechar ese día para incorporarlo a la feria. Entonces mañana viernes, día 20, tenemos fiesta local, y el 24 martes también tenemos fiesta local. ¿Le pregunto por la previsión del tiempo o no le pregunto? Bueno, no pasa nada, si cae algo va a ser agua, no hay problema, por lo demás está todo aquí previsto. Da un poco de agua, un poco de amenaza de agua, para el viernes por la tarde creo que es, pero es un litro y pico, que tampoco debe de suponer mayor problema, y mucho menos para disfrutar de la feria, vamos, eso no es problema. Yo como digo siempre, la lluvia es bienvenida en todo momento, aquí en Andalucía, es bienvenida en todo momento, a cualquier hora, y venga como quiera, sin hacer destrozos, claro, y si tiene que venir agua, pues que venga fantástico, que será bien recibida, y que lo que cae de arriba, no ofrece mayor problema, porque los que estamos abajo necesitamos ese agua. Mi compañera Arancha, vuelvo a insistir, en que está encantada, con haber podido apretar el botón, esta obriqueña, que ha encendido el alumbrado extraordinario, de la feria de Villamartín, ¿qué te parece? Señor alcalde, yo le doy las gracias, por haber tenido ese gesto, con nosotros, con Canal Sierra de Cádiz, conmigo, y con toda la audiencia, de poder dar el pistoletazo, de salida, a la feria de Villamartín 2019. Muchísimas gracias, haber podido apretar ese botón. Muchísimas gracias, y para todos los vecinos que nos sequen. Claro que sí. Muchas gracias, Juan Luis Morales, el alcalde de Villamartín, a quien veremos, por el resunto ferial, en los directos que realizaremos, desde aquí, en los próximos días. Dejamos ya, para que disfrute de... La noche del pescaíto, se llama aquí, ¿no? Bueno, ¿o no? Sí, la noche de víspera, noche de la cena, noche del pescaíto, en definitiva, el concepto es el mismo, que es la apertura de las casetas, en la que el grupo de socios, el grupo de familias, conviven esta noche en la cena, o la hermandad, o el grupo que corresponda, en la cena previa, que ha dado pistoletazo de salida, a la feria. Este año más larga, si cabe. Tanto y tanto, hasta el martes, incluido, como decíamos. Arancha, que siempre lo cuento, pero bueno, es que es así, para que lo entienda el alcalde también, que ha vivido mucho tiempo en Bilbao, en Madrid y tal, me decía, es la primera vez, que vengo a la feria de Villamartín, y siendo ya Dubrica, de aquí al lado, es la primera vez, alcalde. Yo lo lamento mucho por ella, porque le puede gustar, le puede gustar. Como que veo yo a priori, me gusta. Hay precedentes, hay precedentes, de que como le guste, cierra las casetas aquí, la compi, la compañera. Pues muchas gracias, Juan Luis, a disfrutar de la feria. A vosotros, un saludo. Arancha, si te parece, pues vamos a empezar a movernos, pero antes vamos a hablar con el delegado de fiestas, que menudo programón, ha preparado el delegado de fiestas, del Ayuntamiento de Villamartín, para la feria de fiestas de San Mateo 2019. No falta actuación, desde casi hoy, hasta el martes por la noche, ¿no? Así, yo creo que todos los días hay. Exactamente. Todos los días hay algo, hoy tenemos la orquesta Zafiro, como todos los días de feria, digamos, este es el día más corto de feria, pero tendremos la orquesta, y además tendremos un DJ, para todos los públicos, es también un poco showman. Mañana, pues tendremos un conjunto, un grupo que dio muy buen resultado, que es mala manera, que es para todos los públicos, igual, porque es un espectáculo, y contaremos también con el DJ, en fin, con la orquesta. Ya para el sábado, tendremos la actuación estelar, de esta artista nuestra local, que es María Márquez, como sabemos, ganadora, con diferencia, no es porque sea de mi pueblo, del programa de Yo Soy del Sur 2019, que es el primer contrato que firmó ella, y lo va, vamos a cumplirlo, a ejecutarlo ahora, que firmó como profesional. Tenemos también la actuación el domingo, de Juan Muñoz, para que todo el mundo sepa, ¿quién es Juan Muñoz? Juan Muñoz es el rubio, de escuro y raya, el compañero de José Mota, que lo presentará nuestro humorista de Villa Martín, Fernando Bernal. Ya el lunes tendremos, para que sea para todos los públicos, tendremos flamenco, con el capullo de Jerez, todos los días estará amenizado, por la orquesta Zafiro, por el DJ Gallo, y ya para cerrar el martes, pues tenemos la actuación, de Pepito Alcaja, y Tony Rodríguez, también presentado por el humorista local, Fernando Bernal. Donde no falta absolutamente de nada, acércate un poco más aquí, eso y además un recinto, que me decía el alcalde, que se ha ampliado, se ha hecho más cómodo también, para los peatones el paseo. Efectivamente, esta es una novedad, el cambio de formato, de la estructura de las casetas, porque veníamos acusando, de que era muy peligroso, la entrada en el recinto, de los caballos, con los peatones, por tener muy poco acerado, porque las estructuras de las casetas, eran demasiado largas, es decir, demasiado profundas, eran de 18 metros, cuando universalmente, son de 15, y después, se quedaba muy, como una especie de túnel, porque también era un poco estrecha, eran 8 metros, hemos ampliado la anchura, que son ahora de 10 metros, y hemos quitado un poco de fondo, y la hemos pegado, a la parte de detrás, con lo cual, queda un espacio enorme, para el peatón, que va con toda seguridad, con su cío paseando, y para los caballos, por supuesto, recuperar ese espacio, a caballo tradicional. Hemos mejorado, básicamente. Sí, 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 hemos mejorado, hemos cambiado, también el albero, la gente está muy contenta, con el nuevo formato, de las casetas, que además, tiene 6 metros cuadrados más, que parece que no, pero 6 metros cuadrados, se agradece, efectivamente. Bueno, ya ha comenzado la feria, había ganas, porque estoy viendo, que el recinto se está llenando, además, esta noche, hay cenas en prácticamente, todas las casetas. Efectivamente, efectivamente, esta noche, la noche del pesca, y todo esto es tradicional. Además, en un recinto, que hablábamos con el alcalde, cumple 18 años, es de 2001, este recinto, pero que bien se conserva. Efectivamente, a pesar de que también dejamos que la juventud lo disfrute, cada uno disfruta como le parece, y no digo siempre que sean las mejores formas, las mejores maneras, pero procuramos siempre, tenemos una persona encargada siempre diariamente del mantenimiento, y de que este medio, medio en condiciones, para que sea un lugar de esparcimiento de todas las personas de Villa Martín. Si os parece, vamos a dejar que el delegado de fiesta, invite a toda nuestra audiencia, de la comarca, y de todo el mundo que nos ve por internet, tiempo tenéis, de venir, aunque estéis en la otra punta del mundo, porque como la feria es hasta el Martín incluido, ¿qué tiempo hay de coger un avión, un barco, o lo que sea, plantaros aquí en Villa Martín, y disfrutar de la feria? ¿Cómo sería esa invitación, delegado? Pues, esa invitación, pues decirle que hay un eslogan que dice, que no te lo cuenten, tú ven a vivirlo, desde aquí os invitamos a todo el mundo, seáis de donde seáis, todo esto que está aquí, esto lo montamos para vosotros, y queremos que vengáis aquí, que no te lo cuenten, hay que vivirlo. En Villa Martín te espero. Si la foca no se rompe. Eso es así de toda la vida. Muchas gracias, disfrutar de la feria. Bien, muchas gracias. Nosotros continuamos en directo, y si os parece, hacemos una pausa para la publicidad, y continuamos en unos instantes, con más conexiones, con más conexiones en diversos puntos, del recinto ferial, así que no os lo perdáis. Estamos en Villa Martín, Feria y Fiestas de San Mateo 2019, en directo, en Canal Sierra de Cádiz, para toda la comarca, a través de la TTT, para todo el mundo, a través de nuestra web, y de nuestra página, en Facebook. No os vayáis, que queda noche por delante, Mari Carmen. Luego, en la Feria de Arcos, os contaremos de dónde viene lo de Mari Carmen, que es que esto tiene también, su intríngulis. Arancha está, y ya la mujer se va a hacer pis encima. ¿Te vas a la caseta, no? Sí, yo ya. Ah, y te parecerá bonito, me dejas aquí tirada como una colilla. Esto, esto, en pleno directo. Bueno, vamos a hacer una pausa para la publicidad, Mari Carmen, ahora volvemos. No vamos a la feria, 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 te la llevamos a casa, para que la veas. ¡Tanta la verdad! Para que la ojella te dé tu pata, toda la ojella, para que la sierra de Cádiz nos vayamos para la ojella.